guardia arriba pablo, bien vamos 70-80% no tan duro guardia arriba pablo bien, bien, bien pasa la guardia, montate, montate párate rápido cierra, 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 ya te la sabes ya has rendido así zapati salte rápido, ahí no estás en ninguna posición buena, raspa en la cara no, control, en la cara no si no ahorita hacen mil abdominales raspalo bien, salte de ahí empújalo con las piernas pablo, mete tus guardias como maricomaraña, como mariposa ya lo acabamos de ver a la cara no, eso levántate, ya te dio chance de parar va, va, va tu guardia, mantente un jab tú ya sabes, el boxeo un poco bien, bien, bien aplauso 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 gracias 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 Gracias.